La Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional CIMIT invita al Tercer Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad los días 13, 14 y 15 de marzo en el auditorio del Hotel Sunrise en San Andrés Islas. Informes e inscripciones en www.cimit.org.com La alcaldesa más joven de Colombia es Paula Andrea Vega Sánchez de Puerto Lleras Meta con 26 años y el alcalde más joven es Alberto Peña Valencia con tan solo 23 años de edad del municipio de Pijao en el departamento de Quindío. Los alcaldes y alcaldesas de Colombia hablan en el noticiero de los municipios sobre bienestar y desarrollo a favor de sus comunidades. Ahorita tenemos un proyecto relacionado con polideportivos en el municipio que ya lo estamos ejecutando con regalías y dentro del plan de desarrollo hay otros de agua potable y saneamiento básico entre otros. En la gestión que se hizo desde el año pasado logramos consolidar importantes proyectos de vivienda para Aquitania este año. En el 2013 Dios mediante vamos a entregar vivienda rural, son 60 viviendas rurales que logramos en una convocatoria que sacó el Banco Agrario a mediados del año pasado y Aquitania logró 60 viviendas rurales. Estamos avanzando en el tema de educación con proyectos de apoyo en calidad educativa a los docentes, ayudas para los estudiantes en el tema de salud. En nuestra cuenta maestra de los excedentes nos ha quedado un presupuesto de 3.400 millones que vamos a fortalecer el Hospital de Hógenes Troncoso del municipio. La Alcaldía de Chía y la Policía Nacional hicieron una alianza estratégica para invertir cuantiosos recursos en la seguridad de los ciudadanos de este municipio cundinamarqués. Hemos hecho una inversión que supera los 4.000 millones de pesos en solo el tema de la seguridad. Recibiremos 5 caís móviles, un total de 47 motocicletas, 65 nuevas cámaras con las que están instaladas en el municipio y la policía hará una inversión de 6.000 millones de pesos para la construcción de un comando del distrito que recogiera a toda la policía y la agrupara en un solo sitio. Sumado a esto tenemos 20 motocicletas más que vienen a apoyar el servicio de los cuadrantes en el municipio de Chía, un total de 20 motocicletas y un parque automotor que la Policía Nacional adquirió y que también va a ser sumado a este apoyo logístico para la seguridad del municipio de Chía. Y esperamos que Chía sea uno de los mejores municipios en esta calidad de seguridad que nos va a permitir también la inversión por parte de las personas que están llegando a Chía. El alcalde Guillermo Varela también aseguró que ha trabajado fuertemente en la recuperación de vías y mejora de la movilidad. Hemos hecho una recuperación cercana a casi los 400 kilómetros de vías en la ciudad que tiene que ver con vías del casco urbano, el casco veredal, redes terciarias, secundarias y demás. Y aún no falta todavía por seguir recuperando las vías de nuestra ciudad. La prioridad de esta administración es terminar las obras que aún están pendientes. Lo primero que hicimos fue apropiar los recursos del municipio, continuar las obras que venían en ejecución. Logramos terminar los colegios. Estamos terminando una de las principales obras que es la biblioteca municipal. Paralelo a la biblioteca tenemos un auditorio que hace siete años está en obra gris, que no se ha hecho ningún tipo de inversión. Que la comunidad sepa que los recursos que nos han dado para administrar se están llevando a cabo en los mejores términos. Y una vez finalicemos las obras inconclusas, paralelo a esta, estamos trabajando ya las que hemos dejado contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal. ¿Sabe usted qué son los municipios cardioprotegidos? Se trata de un nuevo proyecto de la Federación Colombiana de Municipios, destinado a salvar vidas en todas las regiones del país. El hecho de firmar este convenio, estamos dando un paso histórico en cuanto a lo que será el tratamiento de la primera emergencia. Con este convenio vamos a intentar que a todos los municipios de Colombia llegue el concepto de zona cardioprotegida a través de caja de vida. Básicamente vamos a tener una herramienta poderosa para poder combatir lo que es la muerte súbita. Y sobre todo en cuanto al matiz educativo que este mismo convenio va a tener. Si somos capaces de que esta cultura de cardioprotección cale dentro de todos los organismos, estaremos generando una generación de personas que le van a dar un valor a la vida. La Federación Colombiana de Municipios realizó en Florencia, Caquetá, una reunión con los alcaldes de este departamento para tratar temas relacionados con la reforma a la salud, la ley de regalías y la reelección de mandatarios locales. Una reunión donde hubo mucha participación de los alcaldes y alcaldesas del Caquetá y que nos permite no solamente estrechar los lazos entre los alcaldes, la Asociación de Municipios de Caquetá y la Federación Colombiana de Municipios, sino que nos permite enriquecernos con lo que están pensando y necesitando las comunidades locales del Caquetá a través de sus alcaldes y poder llevar todas estas iniciativas al Gobierno y al Congreso de la República. Nosotros hemos estado hablando sobre la parte de salud, sobre lo de regalías, sobre lo de vías. Entonces nosotros lo que estamos es pidiéndole una orientación a la Federación Colombiana de Municipios para que sean ellos directamente que tienen más contacto con el Gobierno Nacional y nos puedan ellos brindar una mayor orientación. La visita ha sido muy fructífera para nosotros ya que la Federación es donde nosotros, los alcaldes, tenemos la confianza completa para entrar a preguntar, a investigar, que nos den ellos jurídicamente los conceptos y en eso nosotros nos basamos. Esta tarde la presencia del doctor Gilberto Toro, la presencia del doctor Omar García, pues nos alienta y nos ayuda porque de todas maneras nos hace claridad sobre temas que nosotros hemos venido tratando acá pero que necesitamos como quien nos lo oxigene. Este es el noticiero de los municipios. Síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba fedemunicipios y arroba gilberto toro g. Ya regresamos después de unos cortos mensajes institucionales.